Ocho protagonistas participaron en el concurso municipal Dulces Tradicionales de Purísima, iniciativa impulsada desde la alcaldía municipal. Los diferentes dulces que el día de hoy están concursando, como es la cajeta de dulces, la cajeta de leche, la cajeta de coco, de igual manera nosotros tenemos los gofios, los confites rallados o caramelos rallados, como decimos que son propios de esta temporada y que nos identifican nuestra identidad, las paletas ralladas que también son elaboradas aquí en este list. Se premiaron los tres primeros lugares. Y el primer lugar de este concurso de dulces y postres dedicados a la turística es para Francisco Antonio Velazquez, con cumplidas ralladas. Muchas felicidades en que obtuvo el primer lugar de este concurso. Me siento orgullosa de haber ganado el concurso y es una gran bendición también estar con ustedes acá unidos y agradeciéndoles por la invitación, ¿verdad? Por todo lo que han hecho por nosotros. ¿Desde cuándo se dedica a esto? Tenemos 20 años de dedicarlo. ¿Ocho años de tener empleo en este negocio? Sí, tenemos empleo. ¿Alegra entonces con su remisión? Sí. Hay que agradecerle a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y a ustedes. Alegra, ¿verdad? Porque en verdad veo que el producto, ¿verdad? Está elaborado. ¿Qué le parece a este tipo de actividades que promueve el gobierno? Claro que es muy bueno, muy bueno porque nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Para que el producto vaya más reconociéndose. Y creo que es una bendición y agradeciéndole al presidente, ¿verdad? Y a la hermana, nuestra verdad, compañera Rosario Murillo, de que ella es una dama que se preocupa por nosotras, las mujeres. Y esa es una gran bendición. El segundo lugar es para Ibaña, aquí en la Ocariama. Segundo lugar, muchas felicidades. Recibe también su premio y su certificado. El segundo lugar. Asimismo, se le entregó un premio al Jardín Más Bonito, actividad que se realizó en marco al concurso de las Escuelas Verdes. Participaron 12 centros educativos, siendo el feliz ganador la Escuela Especial Niños Héroes y Mártires de Ayapal. Realmente darle gracias a Dios por permitirnos llegar a obtener el primer lugar. Agradecer a nuestro buen gobierno por impulsar cada una de estas estrategias, motivando a que cada escuela se mantenga limpia, bonita, sana y saludable. ¿Cuál es el compromiso que asume? Sí, el compromiso es continuar manteniendo la escuela cada vez más bonita, motivando a los maestros, a los niños, que cultivemos la higiene en la escuela, la higiene personal y la higiene ambiental. Parte de este primer lugar es debido a que los niños se organizan en su grupo con los maestros para elaborar maceteras de reciclaje, mantener limpio el centro. Parte de esto es agradecido también por ello. Seguimos fortaleciendo el orgullo del ser nicaragüense, la identidad, la purísima, la higiene propia de nuestras tradiciones, nuestra cultura y qué mejor que hacerlo regalando lo que es un gofio, lo que es la cajeta de miel, lo que es la de coco, la de dulce, coyolito que nos representa a los nicaragüenses. Estas actividades se realizan de manera constante en Estelí, donde las familias disfrutan de la alegría de vivir en paz, les informó Tatiana Ruiz.